Puedo pedir que regreses junto a mi para poder existir y así dejar este sufrir Ya no puedo más, así continuar Vuelve otra vez a mí Será siempre mi amor Regresa a mí por siempre No puedo estar sin ti Y así borrar el tiempo que ayer se nos perdió Regresa a mí otra vez Todo ha cambiado desde que nos separamos Pero hoy sabemos bien Que aún quedó la gran pasión Y ahora sé lo que perdí Por eso estoy seguro Que vuelvas pronto a mí Regresa a mí por siempre No puedo estar sin ti Y así borrar el tiempo que ayer se nos perdió Regresa a mí otra vez No hay nadie No hay nadie Que nos haga dudar jamás Quizás esta oportunidad No se repita nunca más Regresa a mí otra vez Regresa a mí por siempre Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Gracias por ver el video.